Música Es impresionante como mueve las caderas y las piernas Mueve solo una cadera, mueve también la pierna Y la tiene encima Da la sensación de que se va a romper en cualquier momento Unos patatas, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío No lo sé No lo sé, no lo sé Me encanta, ¿qué hace? No sé si tenemos algún cantante, tenemos jugadores de fútbol incluso Tenemos también, como ya ha dicho Ibai, actores Del Nopor Actores de mayores de edad Y actrices de mayores de edad Y actrices también, que intentaremos, porque además nos han dicho que están haciendo directo Entonces Ese jugador No está nada mal O sea, el más regular O sea, literalmente, va a ganar más Y si quedas primero Más el streaming que está haciendo hoy Si no nos invitas en hacer arte El ganador nos tendrá que pide No, yo te voy a pagar retweet Vale Pero entonces, ¿cómo te pego retweet? Para que quede bien el mensaje Pero tú quieres poner gilipollas en tu tweet ¿Tú al cual? ¿O contestando al mío? No, no, solo Yo voy a poner tal cual gilipollas Y yo te doy retweet Y se queda Se queda en tu Twitter El mensaje ¿Lo entiendes? Vale La verdad que ahora mismo yo no lo he entendido La verdad que parecía buena idea antes de empezar Pero nos acabamos de liar un poco A ver, ¿cuál es tu tweet? Por favor, que mis moderadores Que mis editores del canal Lo pongan ahora mismo Por el chat Vale Bórralo ya Bórralo ya ¿Por qué? Lo he puesto mal el link, tío Lo he puesto mal Lo he puesto mal Borra, borra rápido Madre mía, pero Soy gilipollas ¿Por qué tengo que borrar el mío? Borra el tuyo Al final va a ser verdad que somos gilipollas Somos gilipollas Lo he puesto mal, tío Vale, espero un segundo Me cago en mí Me cago en mi madre Iba todo bien hasta que se nos ha ocurrido esta mierda, chavales No entiendo nada Vale, no, 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 no ¿Has visto la de tu cara? Eh, probablemente sí Este y el de mi comunidad Vale ¿Has hecho la comunidad? Eh Yo he hecho la comunidad Yo también No, no, no No le doy mucho a Misa Que por el Tauronplay no puede participar Ya lo dijo por Twitter Porque tiene Misa Lo dijo él Que no partió de nuevo Lolitos por temas personales No ha podido venir Lolitos no ha podido venir por temas personales Una pena Pero ya sabéis que vais a tener previo Por el que haga más kills Por el que haga el tiro de sniper Más dejado un poco de sniper Porque se puede matar Con el posibilidades de 200 metros Hostia, pero tenéis mucha pasta en juego, eh Tomadlo en serio Estos son dos o tres sueldos de Twitch en una tarde, eh No, no Esto es un pacizal, tío Lo que genera este directo Yo lo estoy invirtiendo en premios, eh, Ibai Me parece muy buen gesto por tu parte Gracias Eh, muchísima suerte a todos No tanto a Ampeter Que no me ha contestado en todo el fin de semana Y gracias de corazón por estar en este torneo Suerte Que me llevan todo entre todo el mundo Lo que me da a mí es que Apolonia Está filtrando la contraseña, eh Puede ser que Apolonia esté filtrando la contraseña Ahora mismo me apetece subirme al árbol y tirarme Vale ¡Va a llegar! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡No tiene mat... ¡No! Código Exal04 Exal04 Creador de contenido Que viene por abajo No me lo puedo creer La que le han pegado ¿Quién es Luis Perereuga? Ya está llorando Ahora mismo le hemos gafado ¿Quién es... ¿Quién le ha matado? ¿Quién es Luis? ¿Alguien sabe quién es Luis? Porque si yo no lo sé ¿Qué ha organizado el torneo? ¿Quién va a saber? Yo no lo sé tampoco Es bastante extraño Lo veremos Sería bastante lamentable que ganara alguien Que yo dijera No sé quién es Ibai Se habrá puesto un nombre... ¿No? De estos un poquito... No sé Puede ser un nombre troll No entiendo lo que acaba de pasar Sinceramente Estamos buscando a Luis ¿Quién cojones es Luis? Vamos a ver Porque estamos en el final de la partida Chicos Y esto se empieza... Yo no sé quién es Luis Ah, que Perchita lleva 5 Que es Ibai Perchita es de los que Más quien llevan En todo el directo No, de hecho directo Le pega por nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Agustín, no me hagas esto ¡No! ¡No! Rubiño YouTube Rubiño YouTube Rubiño lo seguía yo Me uní a una de sus partidas En Colovity ¿Es el amigo de Stax? Es el amigo, sí ¿Sabes quién es Rubiño? En el Colovity reventaba ¿Y tú sabes quién es Stax? Yo también Que sí ¿Sé quién es Stax? Sí ¿Y tu amigo? Ibai Por favor, no me preguntes estas cosas Porque estamos en el final Está fuera ¡Oh! ¡Enrique! ¡Oh! ¡Enrique Ramus! Que todo el mundo vaya ahora mismo Al directo de Enrique Un chaval de 12 años ¿Ya va a regalar un chaval de 12 años? Un chaval de 12 años Literalmente es del 2007, Grefg Pero si en el 2007 Vamos a ver qué hace a Polonia Desde luego que lo va a tener complicado Y para sobrevivir Sinceramente, se mueve mejor De lo que esperaba Para una chavala Que jamás ha jugado a Polonia Bueno, pues ha durado bastante Un aplauso por esta actuación Por favor, todo el mundo Que está aquí en el platón Ha caído Y ha abierto una puerta No es fácil lo que ha hecho, Grefg Hombre, yo he habido torneos Que he caído Y no he abierto ni la puerta Pero es Panchita o Panchita ¡Oh! ¡Ander! ¡Qué gafada, tío! ¡El Ander! ¡Qué gafada! Esto es lo que hace tu puto, amigo Matar a mi suscriptora de 13 años ¿Verdad? Mira la cara que se le ha pegado Destrozando corazones de 13 años Desde aquí que diría Quería pedir perdón Vamos a ver qué Vamos a ver qué dice Ander Vamos a ver qué dice Ander A ver qué está diciendo Ander Bueno, está diciendo algo Sí, está diciendo algo Están muy gustando Esto se le pilla la tormenta Y se mete en un sitio bastante morido Vicens, que creo que ha muerto Agustín se ha cargado a Vicens Mira si hay jugadores en la partida Que hay mente Este late es muchísimo mejor Que el anterior Y tiene que cargarse Agustín A mi otro compañero de casa, Vicente Esos son piques luego En las escenas canales Y viven juntos O sea, acaba de matar Un compañero de piso Si son compañeros míos Si es que yo De verdad No había gente a la que matara Me gustaría ver Claro, no es el modo competitivo Me lo puedo Madre de Dios Espectacular La Scar Y otro tirito Para tu casa Pam, cambia Pa, pa Parecía Parecía un paquero ¿Verdad? En su canal Voy con Magic Magic me encanta Es un chico que si lo ponías En la... ¡Ay! Se cubre bien Otra vez Le van a quitar los escudos ¡Ha entrado! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Ay, qué buena! ¡No! 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 ¡Hostia! La mejor jugada ¡Hostia! El torneo Ahora mismo Este tío es Dios Este tío es Dios ¿Sabes la cara que se le ha quedado en directo? Se ha quedado así en directo A ver Ah, vale ¿Epica o algo? Porque esto es espectacular Se va a decidir la partida de tu vida ¡Ahí está! ¡Tía! ¡Chica! ¡Ah, chica! ¡Han llegado hasta el final! ¡Han llegado hasta el final! ¡Número 5! ¿Quién queda? Tiene dinero ¿Quién queda? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Qué pasa? ¿Ha ganado a Enrique? ¡No! ¡Si ha ganado! ¡Si ha ganado a Enrique me mato! ¿Quién coño ha ganado? ¡Han ganado! ¡Claro! ¡Todos en la tormenta se han muerto! ¡No me lo puedo creer! ¿Quién coño ha ganado esta? Tío, se en chica ¿Ha ganado alguien de YouTube? Que ponga en mi chat La gente nos ha dado a la punta ¡Chica! Ya está en la lobby ¡Chica que ha dado cuarta! ¿Quién coño ha ganado? No lo puedo creer Vamos a ver quién ha ganado Por favor Si ha ganado a Enrique ¡Ha ganado a Enrique! ¡Ha ganado a Enrique! ¡Yo! Ahora mismo Quiero coger mis huevos y cortármelos Quiero coger mis huevos Y cortármelos en directo de Instagram Perfecto ¿Podemos ver el final de la partida? ¡Acaba de ganar otra vez el niño de un año! Voy a intentar que podamos ver el final de la partida ¡Vaya fiesta! Seguimos Seguimos Me muero A tomar por culo Me cago en la puta de oros Vale Cambiamos de string Chica Zarkor Vamos a cambiar de string huevos Cambiamos ya Cambiamos urgentemente Y la tía sabe jugar Le ha tocado el premio Mirad como se me ha puesto el culo Le ha Sacate esto de contexto Por favor Se va Se va Se salva Se salva Se mete en la casa Y está muy arriesgado ¡Oh! ¡Hasta un cosco! Voy a coscoar Mi metida en una casa Saca la pestaña ¡Alto gobir! ¡Alto guacho! ¿Qué pasó? Lo que acaba de hacer Es impresionante Lo que acaba de hacer ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Vaya fiesta el roviño! ¡Vaya fiesta! ¡Y lo mata Roger! El dúo No me lo puedo creer Ahora mismo hay que levantarse E irse Ahora mismo hay que levantarse E irse Me da igual que pase el tiempo ¡Oh! Sí, como Ya soy yo aquí también Ahora lo voy a decir ¡Cuidado! ¡Que me ha dado la voz! ¡Ahí está! ¡No! ¡Final de la partida! ¡Ahí está! ¿Cuánta gente lleva esa skin? ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Ahí está! ¡Queda segundo! ¡Y gana VTuber! ¡Ha ganado VTuber! ¡Vana! ¡Gana VTuber! ¡Cuidado! Y se lleva muy bien ¿Son argentinos? Sí ¿Osco y Cosco? Bueno ¿Argentinos los dos? Creo que sí ¡Yuuu! Joder, Nexus Joder, Nexus 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 se toma las cosas en serio Ahí está Y tiene ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Le da? ¡Le da! ¡Se lo mete! ¡Se lo mete! ¡No! ¡No tiempo! ¡Ha reaccionado! ¡Termina la partida! ¡Va a morir! ¡Queda segundo! ¡Victoria para la squad de Dólar Games! ¿Y quién ha sido? ¿No hay tarjeta de memoria?